Amique 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 Venía María Trifita, la negra mazulera Mucho ser Trifita y a ti, venga vida enloquecerá Ven y ponernos vistas a todo y todo el mundo entero Para que lo va a gozar de todo y todo el mundo entero Y decía se acabó Amique 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 Repita caballero, mire ese momo, que bonito y sabroso Mami que Una salsa que te traigo con este suito melodioso Mami que Oye, ven conmigo, saca el que vamos a ir Mami que Para que venga con la gente caliente, mamita, mira, vamos a celebrar Mami que Con ese nivel está robando, ese tipo es especial Mami que Para que no venga el puto, no sepa, ese vida va a triunfar Mami que A mi A mi lo que me importa es la trompa buena Mami que Para que no venga conmigo, que guita para que tu me venga a mover la cadera Mami que Ay, pero que cerroso, que bueno que está Mami que Y tu palera buena te grita que yo sé que te va a gustar Mami que Ay, pero que bonito como se me vea la nena Mami que Pero lo que quiero es ir a pasar la noche, pero hoy llego de ella Mami que A mi lo que quiero es ir a pasar la noche, pero hoy llego de ella Mami que A mi lo que quiero es ir a pasar la noche, pero hoy llego de ella Mami que A mi lo que quiero es ir a pasar la noche, pero hoy llego de ella Mami que A mi lo que quiero es ir a pasar la noche, pero hoy llego de ella Mami que A mi lo que quiero es ir a pasar la noche, pero hoy llego de ella Mami que A mi lo que quiero es ir a pasar la noche, pero hoy llego de ella A mi lo que quiero es ir a pasar la noche, pero hoy llego de ella Mami que y 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